Hola, muy buenas a todos. Estamos otra vez en FIFA World. Vamos a repetir la temporada 7 ya que no conseguí ascender a la sexta. Con los 4.000 y pocos de oro que tenía, he fichado a Godín y a Mario. Mario no era Tiago, perdón. Godín y Tiago, los dos de Atleti de Madrid. Con penetración de Tiago, perdón. Godín y Cebolla es perfecta. Uruguayos. Mismo equipo, misma división. 100% de con penetración. Bueno, poco a poco ya estoy consiguiendo que las compensaciones aumenten. Me tengo ahora mismo 60% porque he quitado a Maciego y he puesto a Vastuber. Básicamente porque Vastuber es bastante mejor que Maciego. Y mejor defensa. Ya he visto Maciego en el último partido. El partido con un 3-4. Pero... El que juega contra el equipo del Che, sino el siguiente, que quedamos 4-2. La vi que ese tío no corre ni aunque le peguen. Y lo que comentaba en otros vídeos, de que han cambiado jugadores, el club y eso... Mi Maciego es del Valencia. Vale. Pero... Se ve que no cambian todos. O sea... En Maciego es del Valencia, vale. El mío. Pero yo cuando estaba comprando, me salía en Maciego es del Barça. Que tiene la misma general, no se la han cambiado ni nada. 78. Pero han cambiado el equipo, básicamente. Que bueno... Yo no sé... Yo creía que... Al ser el Basel le subían la general, porque lo hacen con el Basel Madrid y estos equipos. Un jugador le sube la general solo por estar ahí. También he visto que... Rodríguez tiene 83. Tito Floren... No sé por qué le gastas tanta pasta teniendo a tu Madrid. La verdad. No he estado nunca de acuerdo con el fichaje de ese tío. O sea... De James. No... No sé. Vale, ha sido pichiche del Mundial y todo eso. Pero... ¿Qué penalti? ¿De qué? Bueno... Ha sido pichiche del Mundial. Pero... Yo no creo que valga lo que vale. Lo que has pagado, bueno. Lo vamos a marcar con el primer gol. Empezamos bien... La temporada. Me cago en un dios. Y también... Lo puedo decir que cuando me he puesto en los penaltis no tengo posibilidad de pararlo. A no ser que el tío tire en medio. También se me ha recuperado Callejón, que eso va perfecto. Un momento. Un momento. Un momento. Eros enteros. Realmente... Me gustaría aan mi que cambiar. O sea que te dan la opción a cambiar de los Kromos de equipos. Porque por ejemplo, a mi Reina, si lo cambian, si lo cambian... ... tengo conexión con Bartuber. Entonces, Bartuber ya no lo dejaría. O sea, no cambiaría de central. porque tendría conexión con el portero bueno, ya fiché algún alemán al cross por ejemplo alemán del Madrid y de española para subirla con penetración entonces ya... si vas poniendo esos parches así de esto pues con penetración te sube hay gente que tiene 100 porque he jugado contra gente que tiene 100 el del Chelsea me parece que llevaba 100 si no era 100 era 98 o 99 que difícil siempre... bueno, hay gente que lo tiene por ejemplo, alguien que se hace el equipo entero por ejemplo, si tienes un equipo entero yo creo que no tienes 100 el Barça, el Madrid en este no tienes 100 porque... claro... con penetras el equipo y la división pero el país no es el mismo sea el suyo si te haces un equipo sí, pero de la misma nacionalidad el jugador pero claro... no sé si compensa la jugada muere de nada más nacer no sé si lo está anotando que me va un poquito el aleado la verdad uff la Kim me va a hacer que hay se ha encontrado destinatario y se ha marchado fuera el jugador se ha violado con el cuero Antonio, 3 minutos de tiempo añadido si, 3, Manolo, parece que lo estabas adivinando 3 como los 3 mosqueteros la entrada es buena y ganan el esférico no sé si no sé si en buscar jugadores no en el siguiente vídeo si me acuerdo lo comentaré que habían jugadores buenos baratos jugadores que no son buenos igual pero por nombre la cantidad de los compras no no por ejemplo fichado el lufeu que tiene 75 me parece que no es bueno sabéis si es bueno pero no es bueno para tenerlo titular en mi equipo menos en mi equipo no es el titular con 75 pero claro te viene algún fanboy del Barça o del propio lufeu y te lo compran que pasa pues le pones ahí 3.000 igual has comprado por 1.000 y pico y te lo compran y también la gente por ejemplo mira o carvajal tiene 79 que no sé si es la de las mejores derechos en España la verdad no creo que no hay Jordi Alba es zurdo me parece si es zurdo Daniel Alves a mí nada de Alves no me gusta no lo apunto le ponen a carvajal han puesto 30.000 pero la pelota la jugada ha sido muy corta yo pongo un tío 79 y creo que nadie paga 30.000 ya puedes ser no ya puedes ser tú mismo uff ya puedes ser tú mismo que eres profesional de fútbol y que no sé si te lo gastas ya que digo eso sinceramente la gente que juega fútbol al pipa y a estos lados en se tiene que rayar si le ponen malo por ejemplo en la NBA hubo un jugador hace un par de años del draft que en cuanto salió el juego me parece que fue el 2K13 o el... si el 13 fue se quejó puso un tweet diciendo que os pensáis no sé qué le pusieron me parece 60 o sea un tío vale no eres bueno no eres malo el típico jugador normalito te ponen 60 pues no sé si eres profesional yo creo que te rayan claro claro que de luego están jugadores que igual con 50 vaya menor me ha pegado joder es que con 50 en el FIFA no pasa pero en el 2K10 por ejemplo en el 2K10 tenía 56 o así y parecía Jordan o sea metía todo corría un montón con 2 metros y tipo no sé ese no creo que sea rayar la verdad empiezo bien la séptima categoría 2-0 contra tíos que tenían plata y algún bronce me parece que tenían plantilla es lo que digo si tienes compenetración lo tienes todo porque si no pasan estas cosas como acaba de pasar a mi a mi se caen entre ellos autistas también el lag joder muchísimo mierda 3 tiene borrielo si no tiene ni cara reina se está marcando un níquel ahora mismo bueno ya ha partido ya marcamos un níquel con seguridad no se me ocurre una mejor forma de rematar el encuentro javi garcía tengo por cierto ahora mismo bueno ahora mismo no cuando empieza este partido quedan 33 minutos y tenía a Pepe o sea estaba ganando la apuesta de Pepe que lo he comentado en el video anterior no sé cómo irá ahora mismo posiblemente me espere de gamao joder posiblemente me espere a ver si lo consigo fichar o sea ya la defensa la tengo completa o sea pues tú ves a tomar viento si lo consigo fichar claro si no pues así seguirá bueno voy a dejar el video por aquí final de partido final de video como es de costumbre ya veis que 0 puntos triste y bueno nos vemos en el siguiente video chau